Y como siempre, mucho más romántico, Superauto y Gisela Santa Cruz. Las diferencias en el amor es el nuevo corte discográfico de Gisela Santa Cruz junto a Superauto. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de todos estos proyectos musicales que ahora ya están hechos realidad. Con esto que es las diferencias en el amor, que es un tema que interpretó Tupa ya hace ya mucho tiempo, en el 2000, para que todos puedan disfrutarlo. Los enamorados, los peleones, porque se trata de eso. Una pareja que tiene muchas diferencias. A uno le gusta el blanco, a otro le gusta el negro, que uno quiere una cosa, el otro quiere otra, pero al final se aman, ¿no? ¿Cómo se da el acercamiento con Superauto? Porque no es la primera vez que trabajas con ellos. Yo los conocí a ellos cuando eran carro show y bueno, hace mucho tiempo llegaron a Bolivia en el 99, le invitaron a cantar en la feria y creció la amistad. Y con el tiempo ya se hizo, ya nos hemos hecho un poquito más amigos, hemos trabajado el disco anterior que sacaron en México. Hicimos una canción que se llama Son un suspiro y ahora esta es la tercera vez. Estamos, nos hemos unido para poder regalarle al mundo entero a la gente que disfruta de Superauto y Gisela Santa Cruz. Las diferencias en el amor. Felicidades Gisela y bueno, la gente ya sabe, tiene que buscar esta nueva canción, Gisela Santa Cruz junto a Superauto. Sí, pidan por favor, las diferencias en el amor.